Ya vamos a llegar a la parte de Stanford Ok, me ha subido un poquito grande Wow! Ese, esa unicorn Unicorn Esa rastra que va ahí enfrente, la negra Un poquito más la despedida Un granudo Un poquito pasando por Stanford Vamos relativamente rápido Para hacer esta área de aquí Que siempre comence a gestionar Bueno, ahorita vamos a 155 millones por hora Ya casi a 60 Vamos relativamente a la vez Esta es la línea de la ciudad Ya entramos bastante Ok Este es un medio paseo turístico señores Eh... Solo hay dos cosas que ya pasamos Y solo hay dos edificios que logro Con la que le puedo poner atención Este es el de Elizabeth Orden Y el otro es el de la WBF Creo que es la de Lucha Libre Ok, aquí a la derecha está el de... No se alcanza a ver de esta persona aquí Es el de Elizabeth Orden Ok, aquí a la derecha está el de... Lo pasamos, está bien a la derecha Lo pasamos, está bien a la derecha Del otro lado se miraría bien El cerro está pasacado Esta es la extensión de tren Esta es la central eléctrica Acá Del barrio está a la izquierda Y aquí Por donde vamos es prácticamente un puente Hay que allá por debajo No está allá por debajo Y yo creo que ya pasé por la edificio del WBF Tendré que revisar el video después Esta área está muy grandísima Estabawestadora Esta derecha La derecha boldantine Desperador Los Lexus son peligrosos también, hay dos Lexus allá, aquí el Lexus es igual listo al el W, ahí está la W, ahí donde hagan las novelas gringas, las novelas de drama gringas, ahí está el edificio que ven ahí con la W y dos banderas, ahí está la lucha libre. La W y dos banderas, ahí está la lucha libre. ¡Vamos! ¡Vamos!